Contigo, Bella. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchísimas gracias. Voy a saludar a Marcos Serraute, Remero Uruguayo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Muchas gracias por este espacio. Acá acabamos de terminar el turno de la mañana y estamos muy contentos por este viaje que se viene. Bueno, contanos un poco sobre estos nuevos desafíos que se vienen y también vamos a hablar de la tremenda Copa América que te mandaste. Bueno, a ver, en realidad ahora vamos a hacer un viaje bastante largo y con distintas modalidades de competencia. Yo ahora me voy a España el día de mañana a concentrar con el equipo allá. Algunos van para Sevilla, yo voy para el País Vasco con mi compañero Leandro Salvaño, donde vamos a entrenar un doble, pensando en el cuadro que competimos habitualmente para los Juegos Panamericanos, que es el objetivo final. Y bueno, en el medio nos van a quedar varias competencias que son como para ir sumando experiencia y rendimiento, que son, bueno, por ejemplo, el Campeonato Español de Remo, la Copa del Mundo de Suiza, quizás el Mundial de Clasificación Olímpica que es en Serbia. Y hay una cosa que es bastante distinta esta vez, que por mi parte al ganar la Copa América clasifique a los Juegos Mundiales de Playa, que son en Indonesia, que bueno, es una disciplina bastante distinta en realidad y va a ser en agosto en Bali. Marcos, en la Copa América vos te destacaste y ganaste en la modalidad Coastal. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, bien, sí, la Copa América por solo salió muy bien. El año pasado, aparte, nos habíamos quedado con una medalla de plata que no estuvo muy buena porque tuvimos una falla en una parte del bote al salir la final y el estadounidense que me gana a los meses sale campeón del mundo. Y yo lo había ganado los tiempos anteriormente. Entonces me quedé como con esa espina, ¿viste? Este año la pude reivindicar bien. Y bueno, en realidad es bastante distinto porque los botes son mucho más gruesos. Nosotros tenemos, los botes que usamos habitualmente son como el tamaño de nuestra cintura, un poco más grande dependiendo la cantidad de remeros que vayan arriba. Pero estos botes son el doble de ancho justamente porque es para remar en océano. Remás con olas muy grandes porque tenés distintas distancias. En realidad lo que se clasificó ahora es el Beach Sprint que consiste en vos salís corriendo desde un arco en la playa, desde una línea y tenés que muy estratégicamente subirte rápido al bote con personas que te lo sostienen y salís a hacer un slalom esquivando boyas, das la vuelta, venís derecho y tenés que también muy estratégicamente el tema de las boyas porque ganás o perdés mucho tiempo ahí, bajar bien, correr y pasar una línea o tocar un botón, depende de donde sea la competencia. Y bueno, también hay de 6 kilómetros que ya es océano bien adentro y por eso el tema de estos botes, que hay velas gigantes que nuestros botes básicamente se quebrarían directamente. Entonces, bueno, son botes más pesados, las palancas son distintas y es como algo mucho más, de más potencia, digamos, y que nuestro ramo es mucho más técnico que esto. Ahora el próximo desafío, ¿cuál es? Porque ya contaste que tenés unas cuantas competiciones este año por delante, pero la próxima, ¿cuál es? Bueno, ahora el próximo desafío, a corto plazo tenemos un campeonato que no es de tanto nivel que es el campeonato de Ipúzcoa, que es al norte del País Vasco, y bueno, lo primero que se viene como más grande es el campeonato español. Digo grande porque en España hoy hay muchos remeros que están siendo finalistas del mundo, entonces es como ir a medirse en un lugar donde hay bastante nivel. Eso es lo más próximo y dos semanas después de eso sería la Copa del Mundo de Suiza. ¿Y cómo es un día tuyo de entrenamiento? ¿Cuántas horas por día entrenás, por ejemplo? Bueno, eso varía mucho si estamos acá o afuera, porque ahora, por ejemplo, estamos entrenando un poquito menos porque ya nos toca ir a meterle mucho y son aproximadamente seis horas. Sí, a veces se ha llegado a ir a siete, es mucha carga. O sea, cuando estamos afuera generalmente son tres turnos, que consiste, bueno, el primero es como un aeróbico, muy tranquilo, una hora, una hora y media. El segundo vendría a ser el turno fuerte, que es la parte de agua que nos lleva habitualmente unas dos horas, un poco más, que son aproximadamente 26 kilómetros de remo, y de tarde tenés un turno de pesas bastante complejo. Nosotros entrenamos aparte el lunes a domingo. El domingo y el miércoles tenemos las tardes libres, que es donde, bueno, te dan más tiempo para hacer las cosas, pero también hay que combinar eso con el estudio, ¿no? Que te lleva bastantes horas, porque no es solo que entrenamos tantas horas, sino que después tenés que tener las ganas para ir a estudiar, ¿no? Y mantener la concentración y demás, que no es fácil. Y también te quería preguntar cómo es ser deportista, querer dedicarte a eso en Uruguay, porque también los útiles, los materiales son caros. Me decías, por ejemplo, un remo donde tengas un accidente y pase algo, después para reponerlo sale mucha plata. Sí, bueno, los botes, los remos y demás son muy caros, el material es muy caro, es un deporte caro en general. Nosotros, por suerte, tenemos una federación que apoya bastante y, bueno, a diferencia de otros equipos nacionales, que es una lástima que no tienen su financiamiento, tienen que financiarse ellos. Nosotros sí. Lo que pasa es que, personalmente, a veces es complicado porque no hay apoyos, o sea, es muy fácil. O a veces sí se consiguen, pero para determinada cantidad de gente. Es muy difícil, sí. Y, sobre todo, un apoyo económico y, bueno, uno que está estudiando y entrena tantas horas, ya llega a un punto que tiene cierta edad que decís, bueno, yo quiero llegar a poder ahorrar algo, dedico mucho a esto y te lo replanteás bastante, ¿no? Uno sigue por un sueño, pero a veces es complicado. Es complicado, la verdad. Bueno, Marcos, te deseamos éxitos en lo que se viene y si hay algún sponsor, alguien que se quiera acercar a dar una mano, bienvenido sea o no. Sí, bueno, primero, muchas gracias. Sí, sería genial. Nosotros siempre estamos moviéndonos para buscar. Ahora que, como habrán visto, el remo está en un auge, se están logrando bastantes cosas y es el momento también de buscar. Y, bueno, sí, bienvenido sea siempre. Muchas gracias por este espacio y vamos a dar todo a ver qué podemos hacer este año con los Panamericanos y los Juegos Mundiales de Playa, que va a terminar muy bien, sin duda. Muchísimas gracias y seguro que nos van a dejar bien representados. Nosotros cerramos desde acá y me voy a quedar acá con la vista al lago, a despejarme un poquito. ¡Qué lindo! Me parece muy bien, Nadia. Les regalo el paisaje.